Según organizaciones sociales, las medidas extraordinarias que contemplan la restricción de las visitas familiares y el corte de las telecomunicaciones a un radio de 100 metros de los recintos carcelarios violan los derechos de los privados de libertad. El aporte que venimos a hacer es tratar de construir, de hacer una ley humana, digna, justa, que desterre formas explícitas en la ley de tortura. Representantes de movimientos civiles presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. En 2018, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron reformas a la ley penitenciaria para que las medidas fueran permanentes en los centros penales de máxima seguridad. Sin embargo, para la población no se han tenido los resultados esperados en la erradicación de la criminalidad en el país. Una medida que va a impedir las visitas familiares y cualquier contacto permanente con las personas privadas de libertad eso sí es una práctica de tortura o el aislamiento. Eso es justificable en determinadas circunstancias, pero muy excepcionales, pero ya si la vuelve permanente y es un aislamiento prolongado, eso sí es una tortura. Están siendo violentados no únicamente de la persona privada de libertad, sino que también del núcleo familiar. Y en este caso hablamos precisamente de cómo se afecta el no tener contacto entre los niños y sus padres, y sus madres que están privadas de libertad. Agrega que las disposiciones de la ley penitenciaria es contraproducente. El proceso de reinserción podría ser más difícil. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.